y muy buenas a todos y bienvenidos a depresión del canal master de aminion desde nine parts mens bueno esto se ha puesto bastante tenso vale y cuando digo bastante tenso me refiero a muy tenso vamos a probar a ver qué tal se me da he intentado hacer simplemente un vídeo porque dije voy a pasarme tres de las pantallas vale bueno pues en esta primera pantalla ojito porque ya no puedo o sea no sé si es que es de estos juegos que tienes que volver atrás para subir nivel o algo pero pero mucho mucho ojo vale porque empiezan a salir un montonazo de bichos de estos de los que me de los escarabajos que me congelan y tal ninguna bruja de alción de antaño tuvo que abandonar la isla para visitar la academia astral pero no podemos refluirnos eternamente en la isla aunque no creo que sea el tipo de estudio que tenía en mente vale aquí cogí una pluma como podéis ver mira aquí está uno de estos hijos de y por aquí viene otro y por ahí viene otro y tal vez tendrá que venir alguno más vale parece que hoy bueno he cambiado la el monitor vale me he puesto con él con él el monitor grande como quien dice con lo que es como me acabo de dejar como me acabo de dejar que me dejado en la mierda pero muy en la mierda me equivocado de habilidad y como podéis ver bueno pues la otra habilidad parece que te tupe un poco vale me acabo de reventar yo solo bueno no pasa nada porque porque bueno pues me quedan pocos enemigos por matar pero joder joder hermano como me acabo de reventar la bola esa de fuego que cogí en la como última habilidad que pensaba que iba a ser buena y tal bueno pues ya veis que es un poco un poco en el sentido de que te revientas tú solo y eso pues no mola a ver si salen algunos de los bichitos le tiramos la bola a esta y me retiro para atrás vale vale uno fuera sigue 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 por dios sigue es que salen muchos tío venga vamos a matarlo por favor acaba con el prontito vale buena ahí hay un cofre uff pero empieza la diodema de la serenidad esta ya la tenía olvidaron momentáneamente los percaminos para que se llenó la recogida fortuita de objetos encontrados objetos encontrados esos son objetos perdidos no realmente de objetos perdidos no de objetos encontrados pero vale con el previento de la tundra haciéndose cada vez más frío tuvieron la oportunidad de echar de menos las playas vale tenemos por aquí algunos de estos pesados que además me acaban de como o dios pero por favor que le pasa a este nivel por favor que alguien me lo explique porque tiene que ser tan jodidamente complejo recuperate un poco ahí vamos venga vámonos tomas por culas y reventéis todos a ver si nos quitamos a los pequeñitos me apetece llamar los pequeños la verdad porque en realidad de pequeños no tienen nada pero vale o que ah ah que me quedo ahí vale y me faltan ahora estos vale bueno esa necesitaría recuperarme un poquito por favor eso me lo he comido recupero 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 y ya estaría venga volondrio lo han rechazado lo veis la virgen lo que voy a sufrir para matar a esta gente dale por ahí dale por ahí si nos quitamos por lo menos al gordo eh ganaríamos bastante en tranquilidad en todo uno de ellos ha muerto por cierto no sé en qué momento no sé si a lo mejor la bola le ha pillado un poquito aunque haya sido vale 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 ya está esto está donde donde te vamos y ahí estamos perfecto subimos de nivel lo cual creo que me va a venir muy de puta madre porque de verdad que estoy jodido no lo siguiente vale he mirado aquí abajo por si acaso hubiera algo pero pero no pero no a ver por aquí si hay algo más me parece me da miedo cuando veo estas cosas tío porque me pienso que me voy a que me voy a caer ah una ploma bien me gusta joder es que me quitan un montonazo tío no sé exactamente si esto tendrá algo que ver con el tema del nivel o o qué pero parece como que los enemigos van siendo proporcionalmente también cada vez más fuertes y por eso digo que no sé hasta qué punto no hay que repetir algún área ¿sabéis? ¿estos señores van a venir? ¿cuántos pretenden? no, pues nada porque los vamos a matar fácil con esto y ahora ya nos podemos dedicar a este a este buen señor a este eres inmune ¿verdad? pues vamos a darte con esto entonces atacamos así de un poco de distancia para poder activar bien sus proyectiles y ya y te moriste vale no vamos mal no vamos mal uy, quería yo pasarme tres pantallas de verdad que la tensión que tengo ahora mismo de ojete no podéis imaginar a qué niveles está llegando o sea tengo ahora mismo el culo que parece una boca chica vale, muérete me he puesto esto por aquí vale he hecho bien en dejarme esto por aquí porque me acabo de reventar yo solo lo cual me ha sentado un poco peor vale, vamos a intentar quitarnos rápidamente a este vale ya está, ya está, ya está esto acaba de mejorar mucho es que ahora podemos intentar ir a por este señor vale para que peguen sus salticos y hagan sus mierdas y nosotros mientras tanto nos dedicamos a fulminarlos bien buena voy a mirar aquí dentro es que de verdad que tengo la sensación de que hay veces que se quedan plumas que se quedan como por sitios como este ¿sabéis? que no están a la vista y no sé tengo un poco la sensación de que se quedan por ahí porque siempre me queda una pluma o cosa así ponte esto a ver si encontráramos vale hasta hay que matarlo y ya oh que van teleirigidas hijos de puta vale vamos a cargarnos entonces lo primero de estos vale distancia distancia vale buena y ahora mata a este vale buena vale necesito vida ya esta me ha dado no pasa nada vale vale buena esta lo único un poquito peor ha sido lo del tema de que me han quitado un chorro vida pero bueno vamos a pegarnos aquí a la pared todo lo que podamos buena ya está ah tío esa no me tiene que dar coño vale esta te la has comido amigo y eso no te la has comido porque no te he dado y buena ya está perfecto vale parece que nos estamos haciendo un poquito al área de verdad os lo prometo que tal y como empieza esta pantalla pensaba que que no me la pasaba o sea directamente no no que me fuera a costar no que no me la pasaba literal y que pasa porque no me puedo ir por aquí o algo o que eh what por donde hay que seguir por aquí algo para continuar o que vale vale a la cueva esta ponte por si acaso esta por si los escrabajo sabéis no estoy viendo cofres ni nada pero la verdad que tampoco es que me esté fijando mucho vale no podemos hacer nada así que vamos a intentar dedicarnos rápidamente a estos otros vale buena esa esto la verdad que destruye pero tienes que utilizarlo con con muchísimo cuidado y la verdad que la primera vez que lo he querido utilizar eh digamos que no no estaba yo todavía preparado para esto eh vale sinmune lógico pero esto no es sinmune así que a ver cuánto dañito te puedo hacer en el ojete buen amigo se gira muy rápido tío antes no se gire tan rápido a veces no debería a ver vamos buena he quitado yo un montonazo la verdad y a pasta ah que sinmune es verdad tío bueno vale ok pues he hecho ahí un paniqueo bastante gordo o sea me ha podido reventar el culo pero pero me he podido reventármelo así que me alegro de que no se haya dado el caso turururururururururum ascensor vamos a mirar un poquito por aquí esto se podrá romper o algo no parece verdad pero parece como que por ahí hubiera algo había un ambiente sombrío y amenazante mientras el ascensor descendía a la profundidad de gélida ascensor no venga vamos a ver eso es un escarabajo ¿verdad? ah no son mierdas de estas vale muélete Tenemos algún amigo más de estos Así que vamos a probar con El volondrio De volondrio Me acabo de comer la bola yo también Lo cual me ha resultado algo menos agradable Pero Resuelto Vamos a mirar por aquí Uff, esto tiene pinta de que por aquí continúa Así que voy a mirar hacia el otro lado A ver si encontramos El resto de plumas Tienes el báculo de Marbe Que comienza la prueba de fuego Acaba con la escarcha heladora encendiéndolo por aseros Vale Esta pues Vale Esto solamente se puede hacer Si tienes este báculo Entiendo Y esto que es como una especie de desafío Dentro del mapa La primera vez que lo veo Algo así No sé por qué se ha quitado las cartas Sinceramente Si no Si no le había dado Pero vale, ok Vale, muérete Vamos a intentar bajar a estos señores Antes de que esto nos haga un poco más problemático Vale, ok Y te meto yo con el bastón Madre mía El rico baiteo que le acabo de hacer Vale Sigamos por aquí No sé si esta parte es como secundaria o algo así No sé Vale Aquí estoy viendo que hay un braserito Buena Y no sé si tendremos que combatir ahora o algo Pero me ha gustado lo del tema este Que haya como una especie como de puzzle o algo así Por llamarlo de alguna forma Aquí hay otro Vale, buena Tu, tu, tu Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Por qué me haces pupa? No deberías hacerme pupa Vale Es la hora de la bola Es la hora del amor Vale Ahí habéis comido Ricamente La verdad es que si te vas alejando Y vas utilizando el tema este Lo de la bola Eh, tampoco te creas tú Que está tan mal estudiado ¿Sabéis? Eh, que me hace pupa esto A estos señores no les hace pupa Pero a mí sí Y se ve que eso se apaga Cada cierto tiempo o algo así Ojo, que va Agárrame esa Vale Está muerto con el daño de quemadura Perfecto Perfecto Me gusta Vale Y abrimos ya eso Creo que por aquí ya está No sé si habrá alguna pluma más O algo No sé si ahora tendremos que volver De hecho A lo mejor tenemos que volver otra vez A la zona donde estábamos antes Ahí donde no Viene ese pa Eh Allí Vale Uh, se me ha cerrado esto No me gusta que se cierre Vale Son de estos Así que No hay demasiado problema Parece Toma Toma La que te has llevado Para cuando quieras Vienes a por otra Vamos Hostia Pues está bastante bien Entonces lo de la magia esa Para que no vamos a engañar Eh Hay que utilizarla Con mucho cuidado Y cuando estamos en Sebastopol Básicamente Pero Pero oye Es que el caso es que funciona ¿Sabes? Vale Ya está encendido este braserito Aquí hay una palanca Parece O que coño es esto What No sé que coño es eso Pero vale Ok A lo mejor es algo que de momento No sé usarlo O algo así No lo sé Vale Entendido Oh No me digas que vamos a A liberar a alguien Vale A ver ¿Terminan de apuntar por aquí algo? ¿O qué? Sí Señor Estudio Ah Marte Que el tórrido Has desbloqueado un personaje nuevo Uh Guay Perfecto Me gusta eso Vale Pues no sé si por aquí Habrá algo más entonces O si por aquí ya directamente Terminaremos la pantalla Que a lo mejor O a lo mejor ahora nos suben Al mismo sitio Donde estábamos antes Y ahora tenemos que continuar Hacia la izquierda A lo mejor No lo sé Vamos a ver Vamos a ver Algo por aquí No parece Y hacia este lado Vale Sí Por aquí está la continuación Voy mirando siempre Por si acaso veo alguna Alguna plumilla ¿Sabéis? Aunque creo que esto Estamos regresando A donde estábamos antes Probablemente Ah Mira La parte de arriba La que he dicho antes Digo Por ahí parece que se puede ir A algún sitio Vale Pues ya está Perfecto Buena Pues acabamos de hacer Como una especie De parte secreta Que había en este mapa No sé si en otros mapas Habrá zonas secretas De estas también Para liberar a personajes Pero Pero está bastante Bien La verdad Vale Entonces ahora Tenemos que continuar Por aquí Hacia la izquierda Bien Buena Me ha gustado Me ha resultado Muy interesante Vale Muérete Que me vais a utilizar Bombas vosotros Mira que como saqué Yo una bomba De las mías Lo vais a flipar Es más La voy a sacar Que leche Vale Te mueras No Espérate Que esa no es la bomba A bastar Y ahora acabo contigo Porque puedo Tío Te quito Y quiero matarte Vale Buena esa Cofre Pues esta pantalla Empieza súper mal Tío Pero súper mal En comparación Con lo que luego Después está siendo Que Entre comillas Está siendo relajado Muy entre comillas Pero por lo menos No está haciendo Un puto martirio Como ha empezado esto Vale Vamos a intentar Cargarnos Todo lo que podamos Ahora que ya hemos visto Todo lo que hay En la semapa Vale Ahí Me lleva un poquito De daño Así que Vamos a intentar Recuperar Recuperamos Vale Y ahora Vamos a cargarnos A la planta esta Básicamente Porque podemos Vamos a intentar Cargarnos A estos también Vale Mapa Cuasi limpio Ahí estaría Vale Perfecto Y ahora ya Nos podemos dedicar Al último Se ralentiza todo Cuando entra en su Campo Lo habéis visto Tiene alguna especie De escudo temporal O algo así No pasa nada Se voy a matar Igualmente Pero Ya ves Hasta luego No sé si a mí Me pasará Igual ¿Sabéis? En plan Que me ralentizará También un montonazo O algo No lo sé No, no parece Es únicamente Para el tema De las magias Que van Por proyectil Vale Y lo rematamos Bueno Lo rematamos Lo rematamos Ahora Y lo rematamos Vale Buena esa Bien Bien Vamos a ir mirando Por si acaso No parece que haya nada más Y por aquí ya empieza la musiquita O sea que Hemos llegado al final De la pantalla Bien Bien Bastante bien Bastante bien Has desbloqueado un personaje nuevo Ahí tenemos a Marbe Que el tórrido Lo que no sé Si ahora Podría intercambiar El personaje Me imagino que no Que no me dejarán A ver ¿Dónde estamos? Estamos aquí Tenemos 5% De cargas de hechizo de vida 5% de aturdimiento Y congelación O podemos subir El 2% De poder de hechizos Y el 4% De los cargas de hechizo de área Vamos a seguir por aquí Por esa línea Y ya por aquí Pues continuaríamos Hacia estas habilidades Vamos bastante bien La verdad Estudiante intercambio Consigue 3 logros Curación excelente Sálvate tú Curate Con andanada Curativa Curación de rebote Bola curativa enorme O rayo curativo Eso no lo tengo Y licenciatura Consigue tener 3 hechizos de vida Diferente en tu libro A la vez Bueno Eso ya llegará Porque como el personaje No lo estoy utilizando Para jugar en cooperativo Pues no hay mucho que hacer Bueno chicos Lo dejo por aquí Espero que os haya molado Y nos vemos En el siguiente vídeo De Nine Partsments ¡Gracias! 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 ¡Gracias!